Ella no escribió su historia, le robaron la voz Eva no acató la culpa que a Adán le tocó Le inventaron un pecado en una tonta dimensión Y quien dice algo de una mujer con otra noción de Dios Esta es, Tercera Llamada, Tercera Llamada, Príncipe Ya voy, ahorita abro Delón, pues me agarraron acá la pendeja barriendo Pero antes de abrir Delón, voy a contar un poco de historia ¿De dónde viene toda esta historia de primer hombre, primera mujer, etcétera? Todo este desmadre Todo este desmadre viene de este libro Génesis Génesis 2.22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer, se la trajo al hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mi hueso Y sangre de mi sangre Carne de mi carne Y será llamada varona Porque del varón fue tomado No creo que esto nos llevaría a un eterno Mejor voy a presentar a ustedes Versión didáctica 3D del Génesis Por favor, me puede agarrar aquí tampoco Acá nada más la caída La historia empezó así Hace mucho tiempo Más del que podemos recortar Un grande, famoso y viejo tipirritero Creó Al hombre Y le puso Adán Y bueno, Adán pasó un tiempo feliz Viendo como Borreguito tenía borreguita Venadito tenía venadita Hasta que un día entró en depresión Porque Todos los animales hacían cositas con animales Y él no tenía con quien hacer cositas Entonces dijo Papá titirritero ¿No podrías darme a mi algo O a alguien con quien hacer cositas? Si puedo Pero te voy a tener que quitar una costella Pues ni modo Chica le quita la costella Y entonces Tenemos La primera mujer Cuyo nombre Según el libro Era varona Pero le llamaremos Eva Porque de aquí a que les explico Por qué se cambió el nombre No acabamos Y bueno El gran titirritero Vio a la nueva Felicia de la vida Por todo el eterno Pero no podía permitir Que eso siguiera así Eran demasiado felices Entonces un día Los juntó y dijo Escúchenme bien Los dos Pueden comer De todo cuanto hay aquí Ah, espera No acabaron Excepto De ese Hermoso Frondoso Y que por cierto Está en medio Del edén Áraba Oh sí Papá titirritero No te preocupes Yo te voy a hacer caso Pero Eva No estuvo muy conforme Con la prohibición Y curiosa por naturaleza Che Que muerde manzana Podrán imaginarse Cómo se puso Gran titirritero Se metió La encabronada De su vida Ah Desobediente Tú Eva Por haber desobedecido Te vas del paraíso Y Por curiosa Y por desobediente Cada vez Que tengas hijos Te va a doler Un chico Así como si estuvieras Padeando Y que nos acorde Para mí A tarde Están escondidos No, tú también Cabrón Por andar siguiendo A Eva En sus desobediencias En los córrenos Pero Ahí no acabó Histórica Todos pensamos Que estuvieron felices De la vida Con sus hojitas De parra Por todos lados No La cosa estuvo Más caprón Cuales vagabundos Desplazados Sin hogar Anduvieron Nunca supimos La verdadera historia Y mucho menos La versión de Eva De todo esto Nunca la dejaron Contar su historia Quedó como la Gran pecadora Como la gran culpable Que condenó A toda la humanidad Pero aquí Tenemos La verdadera historia La que nunca Le dejaron contar La verdadera historia De Eva Ella no escribió su historia Le robaron la voz Eva no acabó la culpa Y a la le tocó E inventaron un pecado Una tonta dimensión, y que dice algo de una mujer, traducción de Dios. Eva nunca pudo defender su verdad, esa farsa de mentiras se volvió más popular. La historia es diferente, nunca era en libertad, pero fue borrada por Dios, y el rey se acompaña. En las viejas leyetas celestiales, en Eva y un Adán, y sus leyes tan cabales, sé que fue una manzana, no quieres enseñar un pecado, pero la historia verdadera, no se puede comentar, me pusieron una tripa del morbo, y un seroso de su indomable libertad, me puso aquel árbol como estorbo, ni de su morder el fruto, ni de su morder el fruto, ni de su morder el fruto. Lo teníamos todo. Lo teníamos todo. Maldita compañía, que a buena hora me dio Dios. Vaya, ¿es de que no abrirías la boca nunca más? No te estoy hablando a ti. Ah, no. ¿A quién entonces? Adiós. Ay, Adán, después de todo lo que dijo, no creo que esté muy interesado en escucharte. Vaya, si mismo el tuyo. Si no fuera por ti. ¿Qué? Si no fuera por mí, ¿qué? ¡Anda, dilo! Ya deja de culparme, ya deja de maldecirme entre dientes. Ya estuvo bueno de culparme, así nada más. ¿Así nada más? Dime, ¿qué no te basta con lo que Dios te ha dicho? ¿No? Mira, sinceramente, todas las calumnias estaban dispuestas a defenderte a costa de todo. Qué fácil es hablar a sus espaldas, ¿no, Eva? Dime, ¿por qué no le dijiste todo esto en su cara, eh? Eres tan cobarde. ¿Sabías tan culpable que no fuiste capaz de contradecir al señor? Y por eso se te hace tan fácil venir esto. Tu cobardía aquí conmigo. No se trata de valentía o cobardía. El asunto es mucho más sencillo. Pero tú no quieres escucharme. Solo pones atención a lo que ese señor te dice. Lo tomas como ley y ninguna otra cosa entra en tu cabeza. Ya no me extrañan tus palabras llenas de calumnias contra el Creador. Ya deja de adularlo y llamarlo el Creador. El Todopoderoso. Ya basta, Adán. ¿Ya basta? Sí, ya. No, Eva. Si este apenas es el principio de este castigo. Además de trabajar, de tener que luchar contra las inclemencias de este destierro, encima voy a tener que aguantarte siempre. Deja de quejarte. Además, Adán, yo te puedo ayudar. Podemos trabajar juntos. Es más, mira lo que construí con mis propias manitas. ¿Trabajar, Eva? ¿Y tú qué sabes de eso, eh? Lo mismo que tú. Nada. Pero yo tengo que aprender. Tú nada más estás hecha para tener a mis hijos. ¿Y de qué te sirven ahora a tus hijos, eh? ¿No ya los maldijo tu Dios? ¿O no lo escuchaste? ¡Maldita seas tú y toda tu descendencia! Tanto desastre y tanta ira por una pincha fruta. La fruta prohibida, Eva. Nada más, nada menos que la fruta prohibida. Es que eso es lo que no entiendes. ¡Venga, ven! Adán, ¡todo fue una trampa! Me cuesta creer que con la inteligencia que profesan ni siquiera se haya dado cuenta. No conforme tenías que desobedecer. No conforme tenías que desobedecer. Es que solamente a ti se te ocurre, Eva. ¿Por qué precisamente de ese árbol? Porque precisamente no lo teníamos todo. Si así hubiera sido, pues ¿para qué poner un árbol prohibido en el paraíso, eh? ¿Cuál era su objetivo? ¿Te lo has preguntado? Pues yo sí, la verdad. Y por eso fue que hice todo esto. ¡Ya, ya, ya, ya! Y tú deja de utilizar términos religiosos que ni tú comprendes. ¿Te cago? Sí, me cago. Pues entonces no has nada de la razón. Era obvio que tú no ibas a tomar de ese fruto. ¡Pues no! Porque le debo obediencia a Dios nuestro Señor, el Creador Padre, todo poderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, el todo invisible, el Dios poderoso del universo, el único y el verdadero que ha estado ahí. Y por fin me he dado cuenta de la razón de mi llegada a tu lado. Porque es el único que es verdaderamente eterno, el amo maestro Señor. Como Dios, si nos permitís que su hijo pródigo, su orgullo, su máxima creación, cometiera un error. Porque él es el único y verdadero amo maestro de todas las cosas. No hay como él, solamente Dios Padre, todo poderoso del Creador. Mejor le quitamos una costilla. Creamos un ser que tenga las pelotas que a Dan solo le cuelgan. Listo. Listo. La mujer. Curiosa y desobediente, enmascarada de la piel, compañera. Le ponemos el árbol dichoso enfrente y claro, claro, la pendeja se come la pesada. Gran dramaturgo resultó ser que pudiese la obra perfecta. ¡Qué estupida! Sigue agregándole años a tu condena, eh. ¿Y cuántos más quieres? ¿Qué no le basta a toda la humanidad condenada? ¡A Dan, fuimos engañados! ¿Fuimos? Sí. No. Tú me engañaste a mí. Eso me queda muy claro. Fidelidad eterna fue el peor de los engaños. ¿Y qué más fidelidad quieres? Cumplí mi función al pie de la letra. ¿Y sabes algo? La verdad es que no me arrepiento. Porque lo hice por ti, Adán. Adán, por más difícil de creer que te parezca, lo hice por amor. ¿Por amor? ¿Por amor a quién era? No sabía yo que por amor se desposeguía al ser amado de su riqueza, de su grandeza, de todo su porvenir. ¿Cuál porvenir? Adán, no. Ahora es cuando podemos tener un porvenir. Mira, luchemos juntos. Trabajemos juntos. Déjame caminar a tu lado, no solamente detrás. Dios es hombre igual que tú. O más, quizás. Por eso nunca pudo entender, mi cielo me utilizó como su pítero. Yo ya no quiero saber nada de ti, Eva. No quiero nada de alguien que está manchada por el demonio. Ahora mi sudor olerá siempre a él. Matestará, mujer. Y mis hijos tendrán que vivir igual que yo. Trabajaron para librarse del pecado. No, Adán. No hay tal pecado. Olvídalo. ¿Y si es que somos pecadores? Seamos, lo pero felices. Adán, vivamos la inmensidad del pecado. ¿A quién le interesa el perdón? ¡Ah! No le ha igual, ya está igual de envenenada que tu vientre. ¡Ay, ya deja de insultarme! Si no puedes valorar lo que he hecho por ti, por lo menos ten el valor de aceptar que fue mucho más valiente e inteligente que tú. Y si la libertad que he logrado para ti es una eterna esclavitud, pues entonces no me arrastres contigo a tu mundo perfecto. Y tal vez no sea. Pero pagando el precio de la ignorancia. ¡Asume tu estupidez y la de tu Dios! Nadie llama estúpido a Dios. ¡Dios! Un hombre castigó a la serpiente en que se ha convertido la sierva que tú me regalaste. No te preocupes que bajo mi mano estarás siempre sumando. Mis puños abren callar a las estupidez que presume y astucia. Cuenta por que no solo al parir sienta dolor, sino cada vez que maleduca tu sí. ¡No! Es posible, oh Dios mío, ¿no? Haz que cada serpiente y salga desgarrándola por ti. Y que sea una ley por ti escrita que cada hembra tenga que llevar por delante. ¡Paraño! ¡Paraño! Si tu hermano dura, ajuste su corrupción para que su visión en toda banda. Si no es mucho pedir, oh gran señor de los tiempos, decreta que en este mundo al que nos andes de lado exista una ley que una a las malditas heridas a permanecer a nuestro lado hasta que la muerte las separe. ¡Agancho, basta! ¡Ya basta por Dios! ¿Basta por Dios? Tú viviendo por Dios, Eva. Pero mírate. Tú que decías que querías trabajar a tu lado. Con ese cuerpo tan franco, tan fácil de convocer a paz. Pero ya se han aprendido lo que es la obediencia, Eva. Dios, ve aquí tu mandato. La mujer volverá a hacer lo que tú ordenas. Y nunca más volverá a despedecernos. ¡Gracias! 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 Es verdad. Esa panza de mentiras se volvió más popular. La historia es diferente de una mujer en libertad. Pero fue borrada por un dios. Y ahora su compañía. Eva. Eva. Dios. Eh, ¿qué pasó? Es inocente, ¿eh? Gracias, Eva. Has perdido el sueño. ¿El sueño? ¿Quién se preocupa con eso? He perdido mucho más que eso. He perdido... Es el valor de hablar. La confianza en mi nombre. La tranquilidad. La alegría. ¿Se puede decir que no te olvides de acaso? Te ves muy débil, Eva. ¿Qué te pasó? A ver, me acabo de dar una gran lección de catecismo. No, de verdad. Eres bastante. De verdad. Come algo. Come, Eva. Lo necesitas. Lo has perdido. Lo has perdido. Casito. Pero no todo. ¿Cómo? ¿Cómo no me dijiste que esto podría pasar, eh? ¿Acaso no conocías el carácter de ese idiocito? Eva. Lo sabías desde el principio. Yo te dije. Ese fruto era la luz. ¿Qué tal parece que a tu patrón no le cuadra más luz que la de su pesebre? ¿Y tal parece que Adán tampoco tiene muy buen carácter que diga? No. Recuerda que está hecha esa imagen y se me cansa. Ay, mi querida Eva. Y dime. ¿Qué es de tu vida? ¿Puedo dar el sueño de Adán? Ah, qué divertido. Ese es mi papel. Y bueno. También puedo dar estas herramientas que yo misma construí. Mira, mira. Con esta me pega. Y con eso no quiero ni imaginar lo que podría hacerme. ¿Quién diría, Eva? Te golpea con las mismas herramientas con las que debería ganarse el sustento ya. Pobrecito, tendrá que trabajar tan duro. Ah. No lo compadezcas, Eva. Ahora que sientas el dolor de un pato, desearás que trabajes cien veces más. ¿De verdad no? ¿Qué? ¿Qué precio? No sé. Casar, buscar la comida, cualquier cosa menos eso. Ah. Mi naturaleza. Ah. ¿Cuál? Dicen, lo desconozco. No mientas, Eva. Mi naturaleza te llevó a tomar ese fruto de mi mano. ¿Por qué no habría de llevarte a hacer cualquier otra cosa? ¿Y Adán? ¿Adán? Uh-huh. ¿Ese Adán? Pues sí. ¡Míralo! Dormidote. Sin interesarle tu padecer. Ni tú misma. Y tú, preocupándote por él. No mames, Eva. Es que me da tanta pena. Es tan tonto. ¿Tonto? Oh, tan violento. Me equivoco. No. Este sabor me recuerda a algo, pero no sé qué. Yo tampoco lo sé, Eva, pero es muy, muy tentador. Ajá. Oye, creo que es mejor que te vayas antes de que andes. ¡Pierta! ¡Anda, vete! Antes de que Adán despierte y que nos parta la madre a los dos, Eva. Por favor, ¿le temes? No. Entonces. Es que no sé qué hacer. No tienes nada que hacer, Eva. Solo parir y parir, como toda madre. Como buena mujer no debe ser tan difícil. Pierdo mi tiempo contigo, adiós. No, 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 es que eso es lo que me aterra. ¿Por qué sentir solo yo dolor, eh? ¿Por qué solo a mí me castigó? No. 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 Recuerda, Adancito. Tendrá que trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Castigo más telenovelesco. No se le pudo joder al viejo. Con el sudor de su frente. No quiero ser culpable por algo que yo no hice. ¿Eres inocente, Eva? No lo sé. Entonces. Eres culpable. No. Entonces eres inocente. Sí, sí. No. Vamos, Eva. José es inocente. José es culpable. Inocente. No sé. Culpable. Inocente. Culpable. Inocente. Culpable. 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 Inocente, señor juez. Inocente. Bravo. Es inocente. Pero será condenada a cadena perpetua. Hasta que la muerte la separe. No. Entonces. ¿Qué voy a ir? Debes ir. Sí. Vete, pues. Ven. Ay, ay, ay. Ay, no puedo. Este peso sobreviviente no me deja ni siquiera caminar. Bueno, Eva, después de semejarte a la brisa, yo tampoco podría ni siquiera levantar. No, no, no. Son los golpes de mano. Esos ya ni me duelen. Estas pulsadas. Estas pulsadas vienen desde adentro. Claro, Eva. Son tus hijos. Los malditos. Los malditos, los malditos. ¿Qué otros, Eva? ¿Eh? ¿Qué otros? Los que te van a desgarrar al nacer y al morir. Los que te harán envejecer siendo una niña. Los que te patearán del trasero cuando puedan andar solos. ¿Qué otros, Eva? Son los golpes de un dios hombre así en la mujer. Ay, ay. No basta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ay, mira, no, no me interesa tu respuesta. Maldita sea, Eva. Despierta. Ayúdame. Adán, oye. Recuerda que está descalzando. Tiene que arar la tierra, cosechar la comida, cuidar los borreguitos, pescar algunos. No, 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 no. Eso sí que no. Mi culpa es por pagarme de eso. No tengo miedo. ¿Pero ser culpable por toda la humanidad? No. Hacer peso sobre mis hombros. No, no, no. Ahora verás, Dios. ¿Qué? ¿No vienes a detenerme, a regañarme? ¿Eh? ¿No vienes a salvar a tu hijo? Mira, Dios, mírate por qué te tengo. No, Adán. Esta vez no me detendré. Lo hago por ti. Lo hago por amor. Él no te dará esta existencia tan miserable. Eva, Eva, Eva. Siempre pensando en los demás. Piensa un poco más en ti. ¿Cuánto dolor te daría a perder a tu hijo, eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A mí? ¿A mí? Yo no tengo hijos. ¿Por qué no? ¿Por qué no he necesitado? Gran error, Dios. Maldita seas tú. Y toda tu descendencia. Poner la humanidad en mi vientre. El árbol prohibido es mi camino. Renuncia, sé responsable. Por mí no va a ganar a nadie más. Seré solo mujer. No, madre. No, así. ¡He aquí tu creación! ¡No! ¿Alguien preguntó por Dios? ¡Aquí está Dios! 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 Ella no explicó su historia. Le robaron la voz. Iban a cantar la culpa. Y ahora la tocó. De inventar un pecado. Una falsa dimensión. Y que dice algo de una mujer. Una emoción de Dios. Esa farsa de mentiras. Se volvió más popular. Su historia es diferente. Una mujer en libertad. Pero fue borrada por un Dios. Que no la hizo acompañar. La lazada de tanta humillación y machismo. Lleva las entrañas y el ser madre de ilusión. Prefiere estar sola. Viviendo al sinicio. Que aquel primer hombre que... Me hizo un cobarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eva! Eva, ¿dónde has estado? Si me lo preguntas tú, Adán... He estado aquí, en el mismo lugar donde me portaste... ¿Tú hiciste esto de mí? ¿Cuál es la sombra? No, Eva, no... Pero, Eva... ¡Por Dios! Exactamente. Esto es... ¡Eva! ¡Por Dios! Ya te habías tardado en entenderlo, ¿eh? ¿Cómo, Eva? No quise decir eso... No, 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 no... No me interesa lo que quisiste decirlo. Sé de sobra. En una de tus frasesitas, como... ¡Ay, ya sí! Ya estoy muy buena, estoy muy buena. ¡Eva! ¿Pero qué es ese escote? ¡Eva! ¡Por Dios! ¡Esa banda tan corta! ¡Eva! ¿Pero qué te has creído? ¿No? ¿Otro? ¿Cuál? ¿Eva? 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 ¿Me has hecho mucha falta? ¿Me abandonaste? ¿Ah? ¿Y desde entonces... mi lado ha sido un vacío? ¿Tu lado? ¿Y cuándo estuve yo a tu lado? ¡Nunca! ¿Me oyes? ¡Nunca! Solamente detrás. Recuerda. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No le des tu teoría. No, Eva. Pero es que yo nunca pensé. ¡No! ¡No! ¡Tú nunca piensas nada! Pero ya. ¿Que no es esta la mujer que venías a buscar? ¿No me amas ya, Eva? ¿Qué? 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 Lo olvidaste. En una mujer dije. No en una madre. Además, ¿cómo iba a ser yo una digna madre para tus hijos? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Adán, ya no es nada porque no puedo tener hijitos. El primer y más grande hombre se quedó completamente solo. Eva. Adán. Eva. ¡Oh, Eva! ¿Y a todo esto? ¿Qué haces tú aquí, Adán? Buscándote. ¡Como siempre! Te pasas. ¡Eres un mentiroso! ¡Tú lo que venías buscando era una puta! Y la encontré. ¿O qué? ¿No es cierto, Eva? Niégalo. No. No lo voy a negar. ¿Te conviene regresar conmigo, Eva? Las cosas todavía pueden ser como deben ser. No, Adán. Así es como las cosas deben ser. O la hago de puta o acabo de sirvienta y de servirte a ti y a tu Dios. Y mejor me sirvo a mí misma. Aunque eso me quita el derecho a tener un Dios. En este plan yo lo necesitaba. ¿Te das cuenta de lo que me estás haciendo, Eva? Ay, sí, Adán, sí. Ahora soy la mujer de todos y la mujer de nadie. No llevo tatuado ningún apellido después de mi nombre. Soy, sencillamente, Eva. ¿Y entonces? Eva. ¿No hay hombre para ti? Ay, la verdad. Mira. Mi nombre es para Eva. Y, a ver, muchachos, levanten la mano. Uy, uy, qué tristeza. Ninguna mujer para dar. Lástima, eso no te ha producido. Regresa. Eva. Eva, me haces mucha falta. Te necesito. ¿Ves que no lo sé? Un amo sin su siervo no es ningún amo. Eva, por favor, eso no puede ser así. Ay, así es. Así es y así será. Pero ya, Adán, deja de llorar. Yo ya lloro por los dos. Ahora es momento de disfrutar. De disfrutar a la mujer como lo único valioso para ti. ¿Eh? Su cuerpo. Su pasión. Si es lo único que te interesa, ¿por qué te entristeces? ¿Cómo te atreves a hablarme así, Eva? Ay, no, Adán, no. Aquí no sirve la ley de los palos. ¿Quieres pegarme? ¡Anda! Pégame, pero te atento que no habrá lealtad alguna que me impida defenderme, ¿oyes? Eva, me lastimas. Ay, ¿crees que no lo sé? Mira nada más. Mire nada más. Al pobrecito Adán. Al perrito faldero. ¿Qué, tu papi no te enseñó a defenderte de una mujer? Por supuesto que no. Mírate nada más como te revuelgas, François. Ya levántate, me das pena y me espantas a los clientes. Más pena me das tú, Eva. Ah. En la mano de todos. Uy. Sin ningún hombre a quien amar. Como ave que camina. De cama en cama, sin encontrar nada. Ya acabaste. Ah, Eva. Tu poesía. No me conmueve. Y tu soledad francamente de... Me da risa. Es que, caray, Adán, debiste de haber valorado las cosas. Porque, como dicen, por ahí... Lo que un día fue, no será. Ya no vengas a buscarme. La, 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 la. Nada puedo hacer ya porque vuelvas. ¿Volver a dónde? A mi lado. ¿Y por qué no vienes tú a mi lado? Pero... Sí, ya dejaba así. Tiene que ser Eva la que vaya con Adán, ¿no? Así ha sido siempre. No. Pues no. Creo que ya no tiene que ser así. Ah, pues muy bien. Pero, ¿qué puedo hacer para ir yo a tu lado? Págame. Ay, Adán, págame y vamos a un cuarto de hotel. Que por cierto, ¿qué no adivinas cómo se llama el hotel? El paraíso terrenal. Te vas a sentir como en casa. ¿Vienes? ¿Y estaremos siempre juntos? Ay, tú sí que ves mucha televisión, ¿eh? Verás, Adán, una noche, ¿eh? Unas horas, unos minutos, unos segundos. Todo depende de qué también te haya dotado tu dios. No entiendo. No te preocupes, siempre pasa la primera vez. ¿Vienes? ¿Vienes o no? Pero, ¿tan breve? Así es el trato, Adán. Pagas y disfrutas. Adán, eres un cliente más. ¿Vienes o no? No tengo... Está bien. Todo sea constal de estar a tu lado. Ey, 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 te pongo un detallito, ¿eh? El pago por delante. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? Esto es todo lo que traigo y que puedo ofrecerte. ¿Qué? ¿Qué más puedes pedir, Eva? ¿Qué más puedes pedir, Eva? Miran. No? Necesitas dinero. No fetiches, idiotas, que además no me gusta lo que me recuerden. ¿Dinero? Sí, dinero Billetes, muchos billetes ¿Como estos, Eva? Ándale, exactamente como esos, ¿ves? Toma chiquita Pero yo no tengo Oh, qué pego Ay, don't you, es que esos no se dan en los árboles Tienes que trabajar, papacito ¿Trabajar? Sí, trabajar ¿Y eso duele? Oh, sí, 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 claro que duele Te va a doler Pero te va a gustar ¿Y dónde tiene los billetes? Oh, te explico, te explico, te explico Mano derecha arriba Izquierda abajo Es Siempre Al otro Luego tú vas acá Que se vaya toda la basura Todo el polvo Pero tienes que balancear Te sigues con toda la avenida Luego con las calles aledañas Y cuando hayas barrido toda la zona rosa Verás como le brotan billetes de todos lados Lo que se va Yo también puedo conseguir billetes Quédate aquí Volveré Y con muchos billetes Balanceo, balanceo Todo está en el balanceo Bueno, creo que no va a molestarte en un buen rato ¿Era necesario burlarse de él? No Pero como lo disfrute Ya me tienes cansada con tus manzanas ¿No tienes imaginación? ¿Qué? Ya mejor dime ¿Qué haces aquí? ¿Para qué viniste? ¿O qué? ¿Cómo que para qué? Si tú supieras, Eva ¿Qué? Ese cuerpo Esa alma Se vería tan bien en mi recado Eres lo mismo que todos los hombres No sé que serías un poco más original No, Eva, qué pasó ¿No, no? Yo quiero algo más Yo te quiero siempre, Eva Siempre ¿Acaso no lo entiendo? Ya estoy hasta la madre De tener que estar entendiendolo todo Ok Desde el principio Quise que vinieras conmigo Pero después de dejar a ver En vez de seguirme Decides estar sola, Eva ¡Sola! Sí Cuando juntos Hubiéramos sido Capaces de hacer tantas cosas ¿Cómo qué? Arrojemos las caretas, Eva No fijamos, eh No aquí La serpiente Y todos los disfraces Están ahora en el camerín No Más Teatro Perfecto Pues me cansé de ser mujer ¿Mi juicio fue a caso justo? Lo obtuve todo al revés Primero me condenaron Y por eso no tuve derecho A apelación alguna Ey, ey Tíganme los drama a la basura El autor de tu tragedia Está muy lejos de aquí Del otro lado Para ser exactos Pues dejó lo más importante En el libro Qué fácil es escribir La historia de una mujer Siendo hombre, ¿no? Desde un principio Esta historia no me confesió ¿A quién quieres engañar, Eva? ¿A quién? Tuviste Toda la creación en tus manos Hiciste lo que te dio la pinche gana Esto Lo que hiciste siempre tú Por tu ambición y tu curiosidad Querías una luz Que solo tus ojitos Fueran capaces De distinguir Por cierto También tuviste la humanidad En tu vientre Y la botaste Vamos, Eva Termina tu historia De una vez por todas No dejes en el tintero Tu final No No más lágrimas, Eva Aquí No hay machos ni hembras No hay dioses No hay Adán Ahora estás aquí Sí Ahora ¿Y ahora qué? Al fin tendré Lo más preciado de Dios Entre mis piernas Que tendré a ti, Eva La que nunca Nadie Todo Al fin la tragedia terminó Vaya final, ¿no? Ay, vamos, Eva Vamos a firmar nuestro final De una vez, a ver No 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 Después de haber sido mujer No quiero serlo más No más, mujer No No más, mujer Bueno ¿Qué es Eva ahora? Pácil, es decir Ha llegado el momento De ser Sencillamente Eva No, Eva 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 ¿Eva? ¿Eva? ¿Que? ¿Que hice mal? Eva ¿Eva? 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 Ahora ¿Irba? ¿Adán? ¿Adán? ¿Qué haces tú aquí, Adán? Cuidado, no te vayan a regañar por estar aquí abajo. Cuéntame, compadre, ¿cuántos billetes conseguiste? Humillame otra vez si quieres. Nada me importa ya. Uuuuh, Adancito se revela. Y eso ojalá. He venido por Eva. ¿Y a qué debemos exactamente? ¿A ti qué te sorprende? No, no, no. A mí no me... No trates de impedírmelo. ¿No? Si a eso has venido... Eva. Eva, por fin te encuentro. Pero ahora ya no te dejaré ir, Eva. Ay, Eva, he sido tan injusto. Pero ahora estaremos juntos. Eva, ya levántate. Eva, ya no tienes que avergonzarte de mí. Adán ha cambiado. Ay, Adán. Mejor mueve. Pero ¿cómo te explico que eso a Eva ya no le importa? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le hiciste mal? No, no. Yo nada. Yo nada. Entonces, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no se levanta? ¿Qué eso te hace? ¿Cómo te explico que... se voló los sesos? Ya, ya está recuando. ¿Eva? Eva, no. Ay, Eva. Eva, perdóname. Pero ahora estaremos siempre juntos. Viremos en busca del tiempo que hemos perdido separados. ¿Sí? Entonces... Ella viene conmigo. Vale, pues. Vale, pues. Quédate. Eso juega. Espera, espera, espera. Tengo algo que decirte. Eso que estás pretendiendo cargar no es Eva. No trates de confundirme como lo hiciste con ella. Tu chistecito ese de las escobas ya no va a funcionar aquí. No, es que... no lo entiendo. Eso que tenemos ante nosotros es el cuerpo inerte de una mujer. Pero nada tiene que ver con Eva. Tu lengua solamente trata de persuadirme de llevarme a mi lado a la mujer que amo. Adancito. Adancito se nos está enamorado, chicas. ¿Y en qué momento? Cuando ella no puede hacer nada. Nunca es tarde. ¿Qué caso crees que no puedo ir con mi padre y pedirle que me devuelva a Eva? Ya te había cerrado. Al fin salió el niño mimado. Tu padre... Tu padre... Tampoco tiene ni pinche idea de qué o quién es Eva. Mejas se preocupó en descubrirme. Hablas como si tú sí lo supieras. Es que es tan sencillo que hasta tú podías... Bueno, pero ¿sabes qué? Ya, 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 ya. No te voy a caer un rayo por estar aquí de nuestro beliete. Ya explícate de una vez. Ah, sí, déjalo. Mira. Mejor hazte esa historia de que te llevaste a Eva. Llévate su cuerpo. Haz de cuenta que la recuperaste. Para ti, mejor que te crees esa historia con final feliz. ¿Qué más te da? Tienes razón. ¿Qué más me da? Yo sí sé quién es Eva. Claro que lo sabes. Un cuerpo inerte. Una voz callada. Para ti, mejor que no hable. Que no se mueva. No, no es cierto. ¿Ah, no? Yo... No es eso lo que me interesa de Eva. Y entonces, ¿por qué tanta insistencia en llevar su cuerpo? Y no me vengas otra vez con esas teorías resurrectoras, ¿eh? Suponiendo que tu papá lograra así revivir ese cadáver otra vez. Nunca sería Eva nuevamente. Entiende que ella está ya muy lejos. Por allá, lejos. Siendo lo que... lo que siempre quiso ser. Lo que nunca pudimos entender. De todas maneras, no puedo dejarla en el infierno. Ah. El infierno para ti, güey. Pero el paraíso para ella. Ese fue el único lugar donde siempre pudo ser. Ser así. Ser. Sin necesidad de nada. Si tan solo. Los si tan solo. Los si tan solo. Ya no siempre. Es que... Ya ves. Llévate lo que quieras. A mi, déjame un poco más. Salud, chiquita. ¿Y entonces? Salud. Yo también. Si no se me ponga celosa. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Por qué no le interesaba algo, güey? Rájate. Mira. Dale, mire. No, gracias. Ándale. No. Como lo quieras. Yo si le voy a dar un. Mira, te lo voy a explicar porque ya descubrí que no te haces. Eres. Aquí, en el mundo. Aquí, en el mundo de Eva. Eres. Su mundo. El que nunca pudimos entender. Aquí pues. Aquí. Todo es al revés. Al revés. Volteado. Invertido. No me digas. Seguimos sin entender. Mira, compadrito. Tienes que empezar. A ver todo al revés. Solo así podrás entender. Qué o quién es Eva. Y por qué no te la puedes llevar. Resumiendo. Porque ya nadie nunca podrá tenerla. Ok. Lección 3. Pone asiento, caballero. Pero bajen la escalerita porque ahora sí hay mucha gente acá. Ahí hay ciencia. Le voy a explicar. Ahí voy. ¿Cómo le decía yo? Y todo eso. Al revés. Eva. Lo escribimos al revés. A ver. Eso es Eva. Eva es... una ave. ¿Eva es una ave? Una ave. Es precisamente... una ave. Ya le dije. ¿Y yo? ¿Qué es Adán en el mundo al revés de Eva? Ah, sí déjalo, papá. Por favor. No. No quieres tomar agua. Papá dime. Averigüelo usted mismo, jorega. ¿A? ¿A? La... La... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú descreves un nombre. Ahora pasamos... al mundo de Eva donde lo... Ay... ¡Nada. ¡Nada! 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 ¡Así que Eva es su nave! ¡Y yo soy nada! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Me engañaste! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sin Eva! ¡Nada! ¡Tú y yo soy yo! ¡Vuelve a la manzanita! ¡No le va a doler! ¿Lilit? ¿Lilit estás ahí? ¡Lilit tenías razón! ¡Lilit! ¡Lilit sal de ahí! ¡Tenías razón! ¡Lilit ahora soy sola! ¡Soy toda tuya Lilit! ¡Lilit! ¡Lilit tómame! ¡Tómame Lilit! ¡Lilit! 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 ¡Lilit!